Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Os lo decía el otro día, nos hemos quedado 4, 5, 6, 7 como mucho youtubers defendiendo al Barça de los atropellos y de los robos constantes en cada jornada, bueno, cada temporada también, lógicamente, estamos sufriendo tanto de los árbitros como de la liga, como de todas las partes, ¿no? Encima tenemos que aguantar como ahora mismo nuestros medios meten a nuestros peores enemigos en casa, como el Sport. Es bochornoso lo que ha hecho el Sport con Pedrerol. Ya os conté lo de la primera columna que escribió el lunes pasado tras el baño del Barça Real Madrid en Supercopa y cómo reconocía por una parte la victoria del Barça y luego hablando del rey de Europa, ¿no? Porque siempre tiene que echar mierda contra el Barcelona. Este sinvergüenza de Pedrerol, ¿no? Bueno, lo de hoy ya es una columna bochornosa que nos la han metido en nuestra propia cara. Nos han metido a nuestro peor enemigo en nuestra propia casa y es intolerable y es una vergüenza y desde aquí pido boicot, luego lo hablaremos claramente al Sport, ¿no? ¿Qué dice el sinvergüenza de Pedrerol en la columna de hoy del Sport? Habla de la vergüenza del bar. Dice, claro, la vergüenza del bar, ya sabéis, ya sabíaos lo adelanto, por lo de Dembélé de ayer, ¿no? Por la inventada expulsión que quieren estos, bueno, pues convencernos de que Dembélé tenía que ser expulsado cuando perdonan todas las expulsiones de Camavinga ayer, de Vinicius ayer, de Rüdiger el otro día, de Carvajal en el clásico y de eso no decimos ni una puñetera palabra. Este es el nivel de esta gente asquerosa de doble rasero continuo. Dice la columna de Pedrerol. Intentar no vomitar al escuchar todo esto, porque es desagradable el vómito. Dice, nos están tomando el pelo, si tú el primero. Usan el bar cuando les da la gana, como quieren, sin sentido. Tras el escándalo de Carranza, Iglesias Villanueva pidió perdón por abstenerse en un fuera de juego clarísimo que perjudicó al Cádiz. Dice, ¿pero qué pasa con lo de ayer en el Camp Nou? ¿Pasaron de revisar la dura entrada de Dembélé? ¿Un plantillazo claro, nítido, evidente? ¿Roja? Eso mascullaba el francés temiéndose lo peor. Su mirada lo decía todo. Pero nada, ¿cómo puede ser? El Barça no necesita favores. Ni el Barça, ni el Madrid, ni nadie. ¡Que hagan justicia! ¿Por qué no pedías justicia sin vergüenza, eh? Por ejemplo, el día que Rüdiger tenía que haber sido expulsado ante el Villarreal. El día que no pitan el penalti de Militao al amigo Morales en la cerámica, que es el mismo día, el del Villarreal. ¿Por qué no pediste ayer justicia ante las faltas de posible roja también de Vinicius y de Camavinga ante el Athletic Club de Bilbao? ¿Eh? Sinvergüenza de Pedrerol, cínico, hipócrita. ¿Por qué no pedías que el Bar impartiera justicia, eh? Impartiera justicia ante los dos penaltis robados en el Clásico al Barcelona en la Liga, ¿no? ¿Por qué no pedías justicia? ¡Que se haga justicia! ¿Por qué no lo pedías esos días, eh? Cínico, sinvergüenza, ¿eh? ¿Por qué no pedías...? Pero lo bochornoso es que tengamos que aguantar esta mierda, ¿eh? Dentro de nuestra propia casa, que es el Sport. ¿Qué era? ¿Qué era el Sport? El Sport ya ahora mismo ya no tiene de barcelonista nada, nada, nada. El nombre, ¿eh? El nombre. ¿Qué razón tenía Laporta, eh? ¿Qué razón tenía Laporta? Siempre pensé que aquel día había exagerado cuando decía aquello de que estemos al loro, ¿no? Que algunos si no hablaron del Barça no les leería nadie porque no son del Barça y ni mundo ni Sport ya estamos solos, estamos solos, nos hemos quedado solos con esta basura de medios que tenemos en Barcelona, ¿no? Sigo con este infame artículo de Pedrerol, ¿no? Es lo que se les pide a los árbitros, nada más. ¡Ah! Y un poquito de coherencia. Sí, como la que tienes tú, Pedrerol, hijo. Como la que tienes tú. La misma coherencia que tienes tú, que es cero. Dice, no puede ser que en una jornada una mano sea penalti y otra acción exactamente igual pase desapercibida en la siguiente. Sí, sobre todo cuando esa mano que es penalti la pitan a favor del Madrid y cuando es penalti no lo pitan a favor del Barça. Pero de eso no decimos nada, ¿verdad, Pedrerol? Porque solo tenemos que vendernos ante tu amo, Florentino Pérez. Porque tú eres el bufón de Florentino Pérez. Y el bufón de Florentino Pérez hay que ser muy sinvergüenza o muy tontos o muy listos porque, lógicamente, buscan solamente el dinero porque el Barça les importa una mierda. Hablo del Sport. Y digo que son tontos por meter al enemigo en casa. El caballo de Troya lo han metido en casa abriéndoles la puerta e invitándoles a entrar. Hay que ser retrasado. No, no, no. Pero no lo son. Son muy listos porque lo que quieren es ganar dinero porque realmente al Sport, el Barça y el barcelonismo les importa una mierda. Eso que os quede clarísimo, ¿no? En fin. Que se aclaren de una vez porque los errores se acumulan como la María de la Mela en el 244 del Sevilla-Cádiz. No, no. Hablamos de cualquier partido del Barça, el Sevilla-Cádiz menos del Real de Madrid que es el mayor ladrón de la historia del fútbol español esa temporada ya a nivel de que no se puede ni aguantar. Dice, ¿sabéis lo peor de todo? Que luego sale Medina Cantalejo el jefe de los árbitros presumiendo de un 97% de aciertos. ¿A quién quieren engañar? ¿Y a quién quieres engañar tú? ¿Eh? ¿A cuatro borregos? ¿A quién quieres engañar? Porque del Barça ya no engañas a nadie, Pedro. Eres un monigote de Florentino ya no engañas a nadie del Barcelona. Lo que es una vergüenza es que el esporte ponga a decir barrabasadas en un canal supuestamente que no lo es del Barça. Dice, ahora tienen un monitor delante todas las cámaras del mundo la tecnología más avanzada y pueden revisar las acciones 200 veces y con todos los ángulos posibles. Pues ya que paran el fútbol ya que el VAR interrumpe hasta las celebraciones de los goles que acierten pero solo pedimos que acierten cuando es contra el Barça porque cuando es contra el Madrid callamos la puñetera boca ¿verdad? Pedrerol hipócrita, cínico ¿a que sí? ¿verdad? Claro. Ahí no hacemos ningún artículo ni en el chiringuito ni en jugones ni en el sport ¿verdad? Ahí callamos la boca para tapar las vergüenzas y los robos de tu equipo ¿verdad? Ah, que no que eres del Barça ya claro claro que sí yo también yo soy ¿sabes de quién soy yo? del Alcoyano yo soy del Alcoyano que sí hombre que sí no es mucho pedir digo yo el caso es que ya ha empezado el debate de si el Bar sí o si el Bar no no ha empezado ningún debate el único debate que ha empezado lo habéis empezado la caverna porque no os interesa el Bar porque así habéis podido robar ligas y champions a manos llenas y la seguir robando con el Bar pero ya es más difícil porque los fuera de juego 14 o 15 goles que el Madrid marcaba en fuera de juego cada temporada ya han desaparecido ¿vale? penaltis que antes os pitaban ahora ya es más complicado ¿seguir robando? sí a manos llenas pero ya no tanto como en aquellos tiempos en los que eran ligas enteras a favor del Real Madrid dice esto no se trata de las máquinas no, ya sabemos que no se trata de las máquinas han puesto a los mismos ladrones que robaban al Bar se ayudaban al Madrid les han puesto a manejar el Bar ¿eh? pero hay cínicos como este este y otros madridistas que han venido al canal ayer ¿eh? a petar el canal de ¿qué dices ahora de la roja de Embele? pues pongo viendo el rasero que ponen los árbitros con las rojas al Madrid creo que no fue ni tarjeta fíjate creo que lo de Embele no fue ni tarjeta ¿eh? por no decir ni falta ya si queréis que exagere un poco lógicamente estoy hablando irónicamente pero vuelvo a repetir lo que no hablo irónicamente es que pongo el mismo rasero si pongo el mismo rasero que con Rüdiger que con Carvajal que con Casemiro que con Sergio Ramos o que con Vinicius lo de ayer de Embele ¿eh? como mucho es tarjeta amarilla y gracias ¿me explico? y si queréis sacar tarjeta roja de Embele sacársela no tengo ningún problema porque el Madrid acabará todos los partidos no con 10 sino con 9 jugadores como mucho entonces sacarle la roja de Embele que no tengo ningún puto problema porque el Madrid ¿eh? con ese mismo rasero claro no con otro que es el que hay ahora un doble rasero con el mismo rasero el Madrid no acabaría con 9 ni un partido ni un partido entonces sacársela de Embele que no tengo ningún problema pero claro las mismas al Madrid ya veréis que rápido no queréis que intervenga el VAR ya veréis que rápido no veis tarjeta roja a Embele cuando le saquen la roja a Vinicius cada partido cuando le saquen la roja a Carvajal en cada partido o cuando le saquen la roja a Camavinga o a Rudiger en cada partido porque igual no podéis acabar ni los partidos creo que con 7 jugadores en el campo se tiene que suspender el partido eso le pasaría al Real Madrid en todos los partidos pero de eso callamos la puñetera boca de eso no interesa hablar ¿verdad? cínicos ahora no me refiero solo a Pedrerol sino a todos los que han venido aquí al canal a decir gilipolleces ¿por qué no hablas de la roja de Embele? no hablo de la roja de Embele porque vosotros no habláis de ninguna roja de Carvajal ni ninguna roja de Rudiger y porque primero la roja no me parece roja de Embele porque va abajo al pie no va a la pierna como han ido otras patadas de jugadores del Real Madrid que no han pitado ni falta ni falta ¿eh? hipócritas y cínicos dice el sinvergüenza de Pedrerol el problema está en los humanos con un criterio que cambia según les da el aire no no según les da el color de la camiseta Pedrerol según les da el color de la camiseta si es el Barça pito falta expulso a Lewandowski le meto tres partidos por tocarse la nariz si es Vinicius llamando loco no hago nada no hay sanción si es Vinicius rompiendo piernas o pisando o pisando tobillos no hay tarjeta de ninguna clase así que no intentes vender la burra porque aquí no te cree ya nadie no te creen ya ni en tu propia casa dice las nuevas tecnologías están para ayudar no para perjudicar el espectáculo se está perdiendo la emoción el fútbol de verdad la intensidad no podemos quedar en la trampa sí sobre todo en la tuya la tecnología tiene que intervenir en los fuera de juego en los penaltis clarísimos y en las entradas que supongan riesgo para el rival no 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 en las entradas que supongan riesgo para el rival si las hace Dembélé se te ha olvidado decir eso si las hace Vinicius si las hace Rüdiger si las hace Camavinga o si las hacía se las hacía Casemiro el amigo Pedrerol el amigo de la justicia se callaba la puta boca como monigote de Florentino Pérez que es como buen monigote y bufón de Florentino Pérez que es esa es la realidad ¿verdad Pedrerol? ya sé que este es un canal pequeño y que poco te va a importar lo que yo diga ni siquiera te va a llegar lógicamente pero por lo menos que los que siguen mi canal no sé y lo sé perfectamente porque son gente inteligente no caerá en las mentiras tergiversaciones y bufonadas que dices tú en el Sport ese es mi único consuelo ese es mi único consuelo dice los árbitros no deben ser enemigos del fútbol tienen que estar para ayudar no para destruir están para ayudar al Real Madrid y están para destruir al Barcelona y lo vemos ahora con la designación de Gil Manzano después de robarnos a Lewandowski por dos faltas en 30 minutos una expulsión en Pamplona cuando Camavinga se da todo el día hostias Rudiger a Hostia Limpia Casemiro nunca fue expulsado con roja directa que es algo que inaudito en el fútbol español Vinicius rompiendo tobillos ayer Rudiger el otro día tenía que haber sido expulsado y ni una palabra de eso ni una palabra pero sí claro para expulsar a Lewandowski el Gil Manzano que nos han puesto ahora para robarnos en copa rápidamente le expulsó venga Pedrerol un aplauso un aplauso que seguramente seguirá siendo el monigote de Florendino Pérez estos artículos seguramente te consolidarán como el bufón mayor de Florentino Pérez un aplauso nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta dadle a like dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos chau 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 chau